En otro tema, la ministra de Educación, Cintia del Águila, confirmó que el 19 de octubre finaliza el ciclo escolar para los establecimientos públicos y el 31 de octubre se termina el plazo para entregar la papelería correspondiente a los estudiantes. No obstante, en algunos centros educativos ya iniciaron las evaluaciones y en esta semana finaliza el ciclo escolar. Sin embargo, los estudiantes de institutos normales deben estudiar hasta noviembre debido al tiempo que perdieron en protestas. Gracias.